¿Qué es la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria? ¿Qué es la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria? Esto significa, para las finanzas públicas y para las empresas del Estado, se necesita elaborar nuevos estudios actuariales. Los pasivos laborales son estimaciones actuariales de las obligaciones que las empresas tienen con sus trabajadores actuales. El monto de estos pasivos se estima mediante cálculos actuariales y comprenden la totalidad de pagos que tendrían que hacer a sus trabajadores a lo largo de un tiempo. El tiempo que dure el pago de pensión, es decir, son pasivos de muy largo plazo. En este cálculo se incluyen a los trabajadores actuales, pero también se incluyen a supuestos trabajadores de una supuesta plantilla laboral en crecimiento para los próximos 100 años. El monto contrasta mucho con el número de pensionados que tenemos en el país. Al cierre de 2012 existían 95.617 pensionados de Pemex, que representaron el 76% de trabajadores en activo, que en total son 125.260 trabajadores. Pero queremos que vean esta gráfica, como el número de trabajadores ha venido en ascenso, mientras que, como lo hemos demostrado en otros debates, se ha venido desmantelando las empresas, se ha venido achicando los activos, han vendido plantas, se ha privatizado tanto CFE como Pemex de una manera paulatina y silenciosa. Como es posible que aumente la planta laboral y al mismo tiempo se estén reduciendo los activos y el tamaño de las empresas, que son muy distintas a las que teníamos, por ejemplo, en 1999. Tenemos un periodo de gobiernos panistas donde se incrementó sensiblemente la plantilla laboral. Y como esto es un dato atípico, porque el PAN no contrata gente más que altos funcionarios, se tiene que hacer una revisión de los datos, porque evidentemente que no se trata de trabajadores de base, se trata de élite y de un cargo a las finanzas públicas que se tiene que revisar en una auditoría. Por otra parte, está un pasivo laboral que crece, si ustedes revisan, en cada sexenio aumenta, acaba un sexenio y aumenta, y acaba de terminar un sexenio y ahora no aumentó poco, sino que aumentó 76%. Se requiere una auditoría. El dictamen de la Cámara de Diputados en efecto admite que la Auditoría Superior de la Federación haga una auditoría a todo esto. Pero la Auditoría Superior de la Federación a veces es un, ¿cómo se diría?, un muro de lamentaciones. Solamente hace datos, da datos, investigaciones muy importantes, pero nadie le hace caso. Por eso proponemos que el Senado tenga una comisión que a la par de la Auditoría Superior de la Federación se vea con mucho detalle cada uno de los nombres de los trabajadores, que sean gente de carne y hueso, que no sean aviadores, que no sean familiares de los de la élite, que no se inflen, pues, las cifras, porque esta cifra que nos dan de 1 billón 288 mil millones de pesos, debe de tener una explicación y le debemos exigir al gobierno una explicación de por qué nos entrega este dato, por qué en 2012 eran 731 mil millones y ahora está pidiendo ya no 1.2, como lo informa Pemex a la SEC, sino nos está pidiendo 1.6 billones de pesos, que es una cifra inaceptable. Por el tiempo voy a saltarme varios conceptos que quería hablar con ustedes, pero diríamos que Pemex y CFE pronto serán desmanteladas, entrarán en un proceso de extinción, así como todos los trabajadores van a ir achicándose la planta laboral. El pasivo laboral que ha venido creciendo, pues, se va a ver reducido sustancialmente en su plantilla laboral. Así ha pasado con todas las privatizaciones, no vengan a decir que no, porque los ferrocarrileros son un ejemplo, los trabajadores de Dina son otro ejemplo, los de AMSA son otro ejemplo, y cuanta privatización ha habido, hay un ejemplo de cómo los trabajadores van perdiendo, se va achicando la plantilla laboral. En la reforma energética privatizadora, que está por consumarse, implicará una reducción también de las actividades de CFE y de Pemex. Ya sólo se entiende una sola actividad, la de exploración y extracción, todo lo demás entró a la privatización y al remate. Entonces, no debe de haber, porque hablan de nuevas contrataciones, no debe de entenderse eso. Lo que es claro es que habrá una reducción. Tampoco puede admitirse que pase a la deuda una proyección a 100 años, dada la reforma energética en cuestión, la contrarreforma energética en cuestión. Están en un proceso de extinción y por lo tanto es insostenible, inaceptable, que estos estudios actuariales que no se entregan sean válidos. Tienen que hacerse nuevos estudios actuariales, deben transparentarse todos los datos concretos, debe hacerse la curva descendente que implica esta contrarreforma laboral y se tienen que modificar las actuales estimaciones. Le pido concluir, senadora. Sí, por obvio de tiempo y por respetar el tiempo, voy a dejar hasta aquí mi intervención. Espero, para hechos, dar otros datos. Muchas gracias. Gracias, senadora.